Comienza la semana más importante de los últimos años. Estamos hablando de que mañana tendremos las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero no solamente eso, como el dato más importante, sino que el jueves tendremos la decisión de los tipos de interés. Y ahora vamos a ver cómo la alta probabilidad es una bajada de 25 puntos que continuaría los anteriores 25 puntos que ya habrían bajado. Dos de las noticias más importantes que se pueden llegar a ver dentro de lo que sería el mercado en general. Van a pasar en la misma semana generando la mayor volatilidad que se haya visto. Y no solamente eso, sino marcando la tendencia que vamos a tener para los próximos meses. Desde el mercado cripto nos vamos a jugar muchísimo con estas últimas elecciones. Yo creo que el mercado cripto se va a jugar más en estas elecciones que incluso con los tipos de interés. Por pantalla estamos viendo las probabilidades, según Polimarket, de que gane Kamala Harris o Donald Trump, el cual, Donald Trump, desde el 6 de octubre habría aumentado sus probabilidades de éxito a un 65%, pero que durante los últimos días habría caído rápidamente a un 55-45, dando así algo más empatado dentro de estas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Polimarket, para quien no lo sepa, es una especie de casa de apuestas en la que puedes apostar a prácticamente todos los eventos con criptomonedas. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que así lo habría exactamente reflejado el mercado de la misma manera. Vemos aquí la fecha del 6 de octubre, aquí tenemos el 7 de octubre, y es que desde que empezaron a subir las probabilidades de que Trump ganase, empezaron a subir también el precio de Bitcoin esperando. Trump gane. Él compra el rumor, literalmente. Oye, si Trump gana las elecciones, nos vamos to the moon. Pues compramos el rumor, compramos que Trump va a ganar las elecciones. En el momento que empezó a desplomarse estas probabilidades que estamos viendo por pantalla de que Donald Trump ganase las elecciones, y se puso un poquito más parejo, está teniendo una correlación uno a uno, señores. Ha caído exactamente a la misma vez que las probabilidades de ganar de Donald Trump han bajado. Como hemos hablado hace un momento, todo esto va dentro de Polimarket, ¿vale? Una casada de apuestas que esté dando este tipo de información y este tipo de odds, este tipo de probabilidades de ganar. Ahora me parece muy representativo que estemos teniendo prácticamente el mismo movimiento en Bitcoin siguiendo las probabilidades del mercado que da a Donald Trump de ganar. Es que literalmente estamos viviendo en este momento el compra-rumor-vende la noticia. Si gana Donald Trump, Bitcoin se va a 100.000 dólares. Pero es que si gana Kamala Harris, nos hundimos con el mercado entero. Y eso es lo que nos vamos a jugar el día de mañana. Para la gente que tenga criptomonedas, literalmente compradas, la diferencia entre que gane uno o que gane otro va a ser exponencial cuando literalmente el compra-rumor-vende la noticia se estaría llevando a cabo con Bitcoin con simplemente probabilidades dentro de una casa de apuestas. Algo que hay que barajar con pinzas es que durante estos próximos días vamos a tener el compra-rumor-vende la noticia en toda su esplenitud. ¿De qué estamos hablando de con toda su esplenitud? Pensad una cosa. Martes, una de las noticias más importantes del año. Jueves, en la segunda noticia más importante. Quiero decir, puedes comprar el rumor el martes, venderlo el jueves. Pueden provocar un movimiento falso el martes y revertirlo el jueves con la siguiente noticia que tengamos. Ahí está el problema de que tengamos dos de las principales noticias más importantes tan cerquita en tiempo, martes y jueves. Haciendo así que tú puedas provocar un movimiento un día y hacer que ocurra al justo o al contrario el jueves. Así que, por favor, señores, mañana y esta semana que va a ser tan importante, muchísimo cuidado con los movimientos que ocurra. Necesitamos que calme toda la tormenta en el momento que empecemos a ver las noticias macroeconómicas afectar al precio. Porque a lo mejor el martes mismo gana al Donald Trump y lo que tenemos es una subida a máximos históricos de Bitcoin en los 75.000 dólares. Imaginar si ganase Donald Trump. Podría llegar a ocurrir eso. Pero el jueves tenemos que no baja los tipos de interés porque no les apetece. Volvemos a bajar y nos desplomamos al mismo punto donde estábamos. Muchísimo cuidado con ese tipo de movimientos que pueden ocurrir en Bitcoin y que seguro que van a ocurrir. Pero hablemos ahora mismo de cómo estaría la decisión de los tipos de interés para este 7 de noviembre. Y es que ahora mismo, señores, habría un 99% de probabilidades de una bajada de un 25 puntos básicos. Prácticamente desde los 475.500 en los que nos encontramos a 450.475. Una bajada de 25 puntos básicos que prácticamente se estaría preveyendo en todos los mercados y más con los malos datos de empleo que hemos tenido durante los últimos días que ya lo traeremos en un próximo vídeo. Esta nueva bajada de tipos de interés haría que completásemos nuestro segundo escalón de bajada de tipos de interés. Actualmente nos hemos encontrado en los máximos que habrían sido los 5.25. Hemos bajado ahora mismo a los 500. Y podríamos estar ante una basajada a la zona de los 475. Ya prácticamente medio punto que se habría esperado para este año. Y, señores, recordad, la FED va a volver a enseñar esta nueva reunión que vamos a tener. Estaría esperando para 2025 provocar una bajada de más de un porciento entero en los tipos de interés a parte de la que están provocando aquí. Quiere decir, para finales de 2025, esta gente estaría esperando tener los tipos de interés en 3.75%. Con lo cual no nos tenemos que asustar con este tipo de bajadas que estamos viendo y que la única manera de que esto cambie sería que económicamente pasase algo. Que se disparase el paro, que se disparase la inflación, que se disparasen diferentes tipos de activos que pueden servir como alarma para que su plan no se complete. El plan, estamos hablando de este caso, como hemos visto justo por pantalla, de bajarlo ya un punto y medio en un año y algo. Ahora, señores, estamos teniendo un problema con esta bajada, la primera bajada de los tipos de interés que hemos tenido. Ya hace prácticamente, desde el gráfico que se está enseñando, 33 días desde la primera bajada de tipos de interés. Aquí tenemos las diferentes bajadas que han ocurrido a lo largo de la historia, en los últimos años, y qué es lo que habría ocurrido después de ellos en el bono a 10 años, la nota a 10 años. Vemos como en la que nos encontramos actualmente, la nota a 10 años, 30 días después, habría subido un 0,75%. Indicando que da igual que bajen los tipos de interés, las notas se encuentran cada vez más altas. Un movimiento, la verdad, que es bastante raro cuando de normal, cuando tenemos este tipo de bajadas, oye, pueden subir un poquito, pero al final, a lo largo del tiempo, a lo largo del mes, dos meses, acaban bajando. Y a veces, simplemente se desploman tal cual hacia abajo del bono a 10 años. Entendamos una cosa, señores, que estemos viendo este tipo de divergencias en el día de hoy, se pueden barajar a que el mercado de bonos no espera lo mismo a lo que está esperando el resto del mercado. Prevenen una inflación que supere el 2%, que ahora mismo es donde nos encontramos, que vaya a aumentar en los próximos años y no pretenden vender o bajar esos bonos. En parte, esa inflación viene de lo que estáis viendo por pantalla, la deuda estadounidense. Que da igual la persona que estuviese gobernando, demócrata o republicano, siempre acaba ocurriendo lo mismo. Acaba ocurriendo que la deuda sigue y sigue y sigue subiendo. Y al final, eso provoca más inflación. ¿Por qué demonios el bono a 10 años se va a dejar llevar por una bajada de 25 puntos básicos cuando saben que en el momento que empiece a gobernar o Kamala Harris o Donald Trump van a seguir imprimiendo más deuda? Estamos viendo las diferentes impresiones de deuda de los últimos años. Estamos viendo cómo Bush tuvo 4 trillones de deuda, Obama 9 trillones de deuda, Trump, porque se metió aquí en el movimiento del COVID, fue uno de los partícipes en crear esa gran parte de liquidez, 7 trillones de deuda y en lo que lleva Biden, otros 5 trillones de deuda. Ahora habrá que ver la nueva persona que gobierne, qué es lo que va a ocurrir. Lo que tenemos en cuenta es que da igual que sea republicano o demócrata, han provocado que en las últimas dos décadas prácticamente pasemos de unos 5 trillones de deuda a estar alcanzando los 35 trillones de deuda. Paremos de hablar del mercado tradicional y centrémonos en este momento en Bitcoin y las altcoins porque han sufrido mucho este fin de semana. Algo raro de ver es que en el fin de semana tengamos grandes movimientos, pero ya estamos viendo cómo la dominancia de Bitcoin en un gráfico diario justo estos últimos días se habría estado disparando. Se habría estado disparando incluso en el fin de semana donde las altcoins han literalmente sangrado. Pero mucho cuidado con la sangría porque se está empezando a popularizar este tipo de gráficos por parte de Twitter en el cual se está viendo el movimiento actual en azul en comparación al movimiento que teníamos en 2016 antes del bullrun, antes de que Trump ganase las elecciones. Mismo patrón en el RSI con las divergencias, misma bajada en el par Ethereum-Bitcoin en el cual Ethereum lo único que hacía era desplomarse durante todo el tiempo, al igual que en 2016, y el momento que Trump ganaba las elecciones es cuando empezaba ese movimiento alcista de Ethereum durante 2016, 2017 y 2018, haciendo así, miradlo aquí, que llegas al techo bastante después de cuando llegaba Bitcoin. Pero como estamos viendo, hasta que no hemos tenido las elecciones, no habríamos tenido esa ventaja de verdad por parte de las altcoins. Esperemos a ver si al igual que en 2016, con una nueva victoria de Trump, vuelve a ocurrir lo mismo. Por ahora lo único que tenemos en cuenta es que en este fin de semana habrías sufrido bastante con casi una caída de más de un 7%, pero no ha sido la única, ha habido bastantes más altcoins que han estado cayendo, debido a que la dominancia en este último fin de semana, señores, habría subido prácticamente un 0,6%. Ahora mismo ya se está quedando por encima del 60%, lo vemos justo aquí, 60-40% de dominancia hacia Bitcoin y no parece que vaya a retroceder. Ahora mismo estamos viendo a Bitcoin por pantalla, el cual se encontraría haciendo un retroceso desde la zona de máximos. Aquí lo importante de este retroceso, señores, y lo vamos a ver ahora, hemos limpiado todas las malditas métricas que teníamos. Todo se ha quedado limpio, a unos niveles que sinceramente me está impresionando de lo bien que han limpiado prácticamente todo. Estamos hablando de que Bitcoin se mantiene aún por la parte alta, no ha reingresado, no ha perdido la zona de los mínimos de los que estamos hablando, de este cambio estructural que tuvimos. Recordar, mientras que sigamos teniendo mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos, todo será magnífico, seguimos en esta estructura alcista. Lo que necesitamos es no romper la zona de los 64.000 dólares. Pero es que mirad lo que ha ocurrido por pantalla también en futuros y en spot. En los dos lados hemos limpiado prácticamente todo el movimiento. Veíamos algo bastante interesante. La última caída que teníamos, esta caída que estáis viendo por aquí desde la zona de máximos, desde la zona de los 73.000 dólares, atacábamos los 69.000 y como estáis viendo por pantalla no liquidábamos. Esto que estamos viendo son las operaciones en futuros que tenemos dentro del mercado. Algo que me sorprendió, dije, joe, como hemos caído un 5% y no hemos liquidado a nadie. Es raro que los futuros no hayan liquidado a nadie con esta caída. Pues señores, no sé qué demonios pasó aquí. Esto es nuevo, pasó el viernes justo después de subir el vídeo. Tenemos un movimiento a la zona de los 71.500 y rápidamente caía al mismo sitio. Literalmente no hicimos nada loco. Nos quedamos en el mismo punto en el que estábamos anteriormente. Se cargaron a todo el mundo que estaba apalancado en este movimiento de pump and dump. Parecía una meme coin Bitcoin en ese justo exacto momento. Pero es que no solamente eso, sino que durante este fin de semana hemos caído a partes bajas, hemos vuelto a subir, nos encontramos más o menos en una zona estable por encima de los 68.000 dólares y el Open Interest volvió a caer aún más. A esto me refiero cuando digo que han limpiado todo. Es que han limpiado todo. Mirar como el Open Interest, señores, se ha encontrado en mínimos de cuando nos habíamos hecho esa limpieza, número uno de largos, y número dos, nos tendríamos que remontar incluso a antes del movimiento alcista para buscar un Open Interest tan bajo. Estamos hablando de que ahora mismo, señores, todas las posiciones desde el apartado de futuros han sido limpiadas. Ya no estamos sobreapalancados. Ahora mismo estamos en la neutralidad que llevábamos buscando y que hemos estado durante los últimos meses. Mirar este gráfico de dos horas, como durante todos los últimos meses, lo que hemos estado haciendo es estar en esta zona, esta cota, más o menos, de Open Interest y como justo ahora, señores, nos estaríamos encontrando pues más o menos en esa media de las últimas veces. Es más, mirar aquí, cuando nos encontráramos justo en la zona de los 54.000 dólares, sería esta zona de aquí, estaríamos solamente un poquito por debajo a nivel de apalancamiento que más de 10.000 dólares por encima. Esta limpieza es de las mejores cosas que podría haber pasado al mercado de futuros para empezar a retomar movimientos más altos. Pero es que, claro, aquí lo impactante no es solamente que hayan limpiado el apartado de futuros, es que han limpiado todos los apartados. Ahora mismo estamos viendo por pantalla el apartado de spot. Recordamos esta barrera de los 70.000 dólares, hemos roto la barrera y bajado por debajo de la barrera. La barrera se encontraba en los 70.000 dólares y estamos en los 68.500. Pues señores, la barrera también ha sido limpiada. Es más, está limpiada y no la vuelven a poner. Nadie quiere saber nada de la zona de los 70.000 dólares. Y lo estamos viendo por pantalla como rápidamente hemos vuelto prácticamente a una zona de neutralidad. Estamos viendo como se están poniendo barreras por la parte baja durante estos últimos días y barreras por la zona de máximos. Literalmente, solamente hay barreras en la zona de máximos de los 73.500 para arriba. Y nosotros tenemos aquí barreras para apoyar el precio si bajase por debajo de la zona de los mínimos o incluso un poquito antes. Hemos pasado de tener una de las barreras más problemáticas que habíamos visto en el mercado en los últimos meses a que estemos totalmente limpios y en una zona neutral. Con esto es lo que estamos hablando. Vienen ahora dos de los sucesos más importantes. Hay que cogerlos con pinzas. ¿Por qué? Porque pueden hacer el vende el rumor, compra la noticia. Pueden hacerte una cosa con Donald Trump y cambiártela cuando tengamos esa bajada de los 25 puntos básicos. Quitando esas cosas, quitando las noticias macroeconómicas. Futuros totalmente limpio. Ya no hay nada de lo que temer en el apartado de futuros de que estemos sobreapalancados. Spot todas las barreras importantes quitadas. Tenemos el camino vía libre para hacer lo que quiera hacer el precio. Eso, para mí, es lo más importante que podríamos haber visto en el mercado en estos últimos meses. Y no solamente eso, sino que a nivel de análisis técnico yo creo que lo hemos hablado muchas veces, señores. Estamos hablando de estructuras. Siempre los basamos en estructuras y en ver qué es lo que están haciendo. Hemos estado en este canal bajista y mientras estábamos en este canal bajista hemos estado respetando la estructura que había trazado este canal bajista. Hasta que no rompiésemos la zona de los máximos no nos hemos fiado nunca de que el movimiento fuese a ser verdadero. Ahora lo que hemos visto es justamente eso. Hemos roto por fin tanto esta zona de máximos como esta zona de máximos como todas estas atrás. Hemos hecho un cambio estructural por primera vez y todos y cada uno de los mínimos cada vez van siendo más alcistas. Mientras esto se siga respetando yo no tengo ningún problema con el movimiento de Bitcoin y con estas dos limpiezas que hemos tenido solamente queda ver qué es lo que ocurre con las noticias, con Donald Trump, con la decisión de los tipos de interés, esperar a que se calmen las aguas y disfrutar del movimiento. Espero que paséis un increíble lunes y nos vemos mañana con las elecciones de Estados Unidos. Hasta la próxima.